Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia sino más bien un video opinión sobre una película que vi en el cine y que me gustó mucho y que de hecho quiero tenerla en Blu-ray para verla acá en mi casa. Se trata de la película Versus Prey o Harley Quinn Versus Prey o como se le conoce en español simplemente como Harley Quinn Ave de Presa o simplemente Ave de Presa. Bueno, como sabemos esta película se estrenó precisamente este mismo año 2020 el día 6 de febrero y bueno, como sabemos está situada tiempo después de los sucesos de Escuadrón Suicida. Además es un spin-off de esa misma película y bueno, como sabemos en esta película Harley Quinn, antes del suceso de esta película Harley Quinn termina su relación con el Guasón, en otras palabras el Joker, el enemigo de Batman. Y además ella tiene que proteger a una chica llamada Cassandra Cain que es perseguida por un diamante, por un criminal llamado Black Max. Y bueno, como sabemos para eso forma una alianza con Canario Negro, con la detective Reni Montoya del Departamento de Policía Ciudad Gótica y con Cazadora. Y bueno, además como sabemos tiene una mascota, una mascota que es una hiena, tiene una mascota exótica, el cual es una hiena llamada Bruce. Y bueno, eso es lo que yo sé de esta película y considero esta película mucho mejor que la película de Escuadrón Suicida, en mi opinión es mucho mejor que esa película. Y bueno, vamos a conocer a los actores Harley Quinn o Harleen Quinzel es interpretada por Margot Robbie. Es interpretada por Margot Robbie. Elizabeth Winstead, Canario Negro o Dina Lurell Lanz es interpretada por Jorni Smollett Bell. Reni Montoya es interpretada por Rosy Pérez. Ella J. Vasco es interpretada por Cassandra Kay es interpretada por Ella J. Vasco. Bueno, Black Max o Romance Saño Nice es interpretada por Ewan McGregor. Bueno, Víctor Sass es interpretada por Chris Messina. Y Ellie Jones interpreta, como sabemos, a una fiscal de distrito de la policía de Ciudad Gótica que es la expareja de Reni Montoya. Y bueno, eso es lo que yo sé con respecto a esta película. Y bueno, a mí me encantó mucho esta película. Como yo ya les dije, la quiero ver en Blu-ray. Quiero comprarla cuando termine todo esto de la cuarentena en Blu-ray. Y bueno, espero poder encontrarla en el Persa Bio Bio. En Blu-ray los próximos días sé que no sigue estando esto de la cuarentena. Y bueno, con esto cierro esta videoopinión. Y me despido. Adiós, camifuera, chao.